Yo tengo tres años aquí y no he venido. Pero el gobernador no vino, él vino en 2009, vino. ¿Sí? No, 2010. Yo llegué aquí en septiembre, en abril 2009. Que yo llegué en agosto, septiembre, que es el mes que estaba recién, teniendo unos cuantos meses aquí. No, no, no he venido. Que inauguró una planta de agua. Eso fue antes, antes del 2009. Ah, y que había prometido como a la carretera y eso. La única persona así, un enlace de arriba del gobierno fue el viceministro de los pueblos indígenas. Él es el único que ha hecho presencia aquí. Y se llevó bastantes inquietudes porque con la visita de él, un par de meses atrás, el gobernador había sacado un artículo de prensa donde había dicho que la vía de San Martín estaba 100% afaltada, con su rayado, que ahora sí toda la comunidad podía sacar sus productos al mercado, su hortaliz. Con foto y todo. ¡Carajo! Con foto y todo. Sí, casi. Con foto y todo, coño. Con foto y todo de la vida. Con foto y todo de la vida. Sí, con postes de luz y vaina ahí casi. Y eso se lo entregaron al viceministro. Mira, eso lo sacó él en septiembre, sacó el primer artículo y el otro lo sacó en noviembre. Y el viceministro vino acá en febrero, al año siguiente. Y se le entregó, mira, el señor gobernador hizo en octubre, en septiembre y en noviembre. Entonces debe ser de la sabiduría que tienen a Chávez engañado. No jodas. Pues eso es verdad. No tenemos el apoyo del ministerio como tal en la zona. Eso se le he comentado yo al coordinador, al señor Pedro, como coordinador regional, de que no tenemos una respuesta inmediata del ministerio a la hora de una eventualidad, de cualquier apoyo del ministerio como tal no hay, no existe. Recientemente vino una comisión de Caracas de infraestructura y solamente le van a meter el pecho a la sede que está en Santa Elena, allá a pegarse ya. Ah, coño, pero en Santa Elena ahí eso es fácil, porque con la carretera la carretera está buena. Y tienen ahí al frente a Brasil y todo eso está... Bueno, sí, es la única gente que va a venir y van a medio a reparar el establecimiento que está allí.